Bueno, esta segunda clase tiene más que ver con conceptos culturales. La realidad es que cuando yo me formé como arquitecto, una idea bastante, en un principio, liberalizadora, que tenía que ver con la cuestión de la ciudad genérica. Aparecía dentro de los textos de Kulha, pero se había convertido casi en un moto para una nueva generación de arquitectos. Parece que se me ha quedado colgado. La verdad es que tenéis razón con lo de Estados Unidos. Ahora se me colga el ordenador y no pasa. El caso es que hay que entender la situación de lo que era el status quo internacional respecto al tema del lugar en arquitectura. Cuando, por ejemplo, Peter Eisman hace su conferencia Anywhere, pues Rafael Moneo presentó The Murmur of the Side, esa reivindicación de lo que es el sitio concreto donde se sitúa un edificio a la hora de concebirlo. Y en esa misma, ¿se ve ahora la presentación a pantalla completa? ¿Todavía no? No, todavía se está creando. Vale, a ver si ahora... Un momentito. Lo que me refería era que en esa misma presenta Ren Kulha lo que va a ser su idea de Generic City. Es interesante cómo las imágenes que utiliza luego, por ejemplo, para su publicación en SMLXL, que sigo considerando que es el libro más informativo sobre el conjunto de intereses que tiene Kulha en el momento más maduro de su carrera, pues esas imágenes son imágenes casi huidizas, indefinidas. Son este tipo de imágenes donde la realidad es inidentificable. No es que sea genérica, sino que verdaderamente es indescribible como algo concreto. No es esa especie de espacio traslúcido, borroso, fácil, que se puede decir en inglés, que se utiliza en esa época, que es la misma reivindicación, por ejemplo, que estaban haciendo ahora los guerreros cuando escribían en los años 90 sobre su arquitectura. No se buscaba una transparencia, sino se buscaba esa especie de espacio un poco difuminado, como la nueva manera de acercarse a la producción arquitectónica. Y esto parecía bastante, como digo, seductor en ese momento frente a lo que había sido el desarrollo de la arquitectura en los años 90. Y era una referencia también que nacía por oposición, de una manera polémica, a lo que había sido el discurso de la antropología, especialmente la antropología francesa, la vigencia que tenía la lectura de Ogier con su non-lieu, el non-lugar, y todo eso que era tan famoso, sobre la vida en el aeropuerto, la vida en el hotel, la vida en el centro comercial, como un non-lugar, como un lugar de alienación por parte del discurso de Ogier. Y, sin embargo, Pulha, dándole la vuelta, diciendo, mira, yo estoy con Oma, estoy haciendo edificio en Japón, otro en Marruecos, otro lo estoy haciendo en Inglaterra, y le paso todo el día en un avión, le paso todo el día en un hotel, y la verdad, en algún momento, era como una vuelta a esa cuestión, y decir, bueno, pues a lo mejor lo genérico puede que esté bien, a lo mejor, y decía muy polémicamente, y esto es como muy EI, darle la vuelta y colocarlo polémicamente. ¿Qué ocurriría si este, o no sé si queréis lo leer en inglés, en inglés como está escrito, ¿no? What if this seemingly accidental and usually regretted homogenization were an intentional process, a conscious movement away from difference toward similarity? What if we are witnessing a global liberation movement down with character? Esta es la idea, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si de verdad estamos consiguiendo lo que aspiraba a la modernidad, ¿no? Es decir, lo mismo para todos, todos somos iguales, tenemos una especie de libertad al final, porque no se nos impone ningún tipo de carácter, entonces, lo leía en términos positivos, ¿no? Y entonces, toda nuestra generación ha estado muy seducida por esta cuestión, ¿no? Y la realidad es que el mundo ha avanzado en gran medida en esta dirección y a menudo utiliza imágenes genéricas, ¿no? De lo que ha sido el desarrollo, sobre todo, de muchos países que están económicamente en los últimos tiempos y es donde estos cambios modernizadores son como muchos más expresivos, ¿no? Entonces, aparecen estas imágenes de los skylines, ¿no? Que están surgiendo en todas partes o de las suburbias, ¿no? Porque hay, claro, muchas veces hay una imitación aspiracional, ¿no? Y creo que es muy difícil, os daría un premio a cualquiera de vosotros si me supierais decir qué ciudades son estas. Vamos, porque estoy seguro que, vamos, a lo mejor lo sabéis, me sorprendería, ¿no? Pero, ¿alguien tiene una idea de qué es esto? Panamá. Podría ser Panamá, pero no es Panamá. Es Sao Paulo. Desde una perspectiva muy concreta, ¿no? Esto es Mumbai, esto es Dubai, esto es más complicado. ¿Esto qué puede ser? Esto es casi imposible, ¿sabes? Esto es Shanghai. ¿Puede? No, es Shanghai. Claro. A ver, y esto, esto es Santiago de Chile. Y esto es Sevilla, ¿no? Entonces, claro, puede ser cualquier sitio. Puede ser Sevilla, puede ser Shanghai, puede ser, y se repiten los mismos modelos, las mismas aspiraciones, y es posible, ¿no? Que haya ese movimiento. Pero, lo que también deja a muchos de estos sitios, que se supone que son especialmente genéricos, lo que uno reconoce es que la foto de Google Earth, la foto en la distancia, la foto que parece que satura todo el conocimiento sobre la realidad que podamos tener, porque parece que es la foto más objetiva, lo que nos dice absolutamente todo, nos está contando en realidad bastante, ¿no? Incluso una ciudad tan reticente a desarrollar el skyline como Londres, parece que está avanzando dentro de ese proceso, ¿no? De generar su propio skyline, evidentemente aquí vemos que tiene sus peculiaridades, ¿no? Casi todos los edificios altos que se están haciendo en Londres tienen un nombre, ¿no? Un nombre que en inglés suena mucho mejor que en español, ¿no? Si decimos el pepinillo, el rallador de queso, ¿no? Que son los nombres que tienen estos edificios, de cheese grater, si se llama, el rallador de queso, porque parece un rallador de queso, ¿no? Pero aparte de estas singularidades, ¿no? El walkie-talkie, ¿no? Que es de Viñoli, ¿no? Aparte de este tipo de cosas, cuando nosotros bajamos al suelo, como decía, nos encontramos esto. Decía, vemos el gherking, ahí, y esto es lo que hay abajo, ¿no? Unas calles más atrás en Whitechapel, ¿no? Y esto es lo que a mí me resulta sorprendente y, en cierto modo, no es que contradiga ese discurso sobre los géricos, sino que está ocurriendo de otra manera, ¿no? Vamos a Hong Kong, ¿no? Es decir, otro prototípico skyline y de repente, un domingo ocurre esto, ¿no? Esto es lo famoso, ¿no? Como los filipinos se apropian del espacio del Hong Kong a Shanghai Bank de Foster, ¿no? Y lo utilizan para hacer sus reuniones extrañísimas, ¿no? Es decir, esto es lo que ocurre en el pie, ¿no? Cuando lo vemos de lejos, vemos ese skyline un poco prototípico, cuando nos metemos dentro vemos otra cosa. Esto vemos una ciudad genérica, de nuevo, podía ser cualquier sitio, en este caso en Miami, y vemos cosas como hiperpeculiares, ¿no? Como por ejemplo el walkthrough window, ¿no? Este tipo de cosas donde una persona viene, se baja del coche que aparca no sé dónde y viene andando hasta una ventanita a tomarse un café, porque es la costumbre de tomarse el café de tienda. es rarísimo, ¿no? Solo ocurre aquí, son como una serie de elementos culturales, costumbres, prácticas, que realmente no se ven cuando estamos desde arriba, pero que sí existen cuando estamos a ese pie de calle, ¿no? Y en cierto modo, lo que ocurre en sitios como Whitechap, lo que me llevó a mí una reflexión, es que lo que la globalización y los procesos globalizadores estaban causando, quizá no era tanto una tendencia hacia lo genérico, necesariamente, sino una especie de disolución de la relación entre patrones culturales y territorio. Es decir, los patrones culturales no estaban necesariamente cosidos a un territorio de la manera que lo estaban antes, ¿no? La cultura de un lugar está anclada en la tierra de la manera en la que el siglo XIX, XX, incluso, bueno, todo en España, todo el desarrollo de la idea del casticismo, ¿no? Todas esas cosas que, bueno, queríamos hablar otro día de ellas. Todo eso parece que se ha disuelto en la movilidad de la globalización y no estamos hablando en realidad de que la manera en la que se comporta esta gente sea genérica. Es muy peculiar, es muy específica, sin embargo, parece que el carácter cultural se ha desplazado desde lo que sería la localidad, la región, la nación, hacia el propio individuo. El propio individuo es el que porta ese carácter y es el que en un momento dado está en continua confrontación, negociación, reposicionamiento cultural respecto a todos esos movimientos globalizadores, ¿no? entonces eso no da lugar como digo a que podamos hablar de que se genera una cultura genérica, sino que se produce un desplazamiento de lo específico dentro del territorio globalizado, ¿no? Que es algo diferente y es sobre lo que a mí me gustaría hablar en esta clase y la manera en la que yo creo que puede existir una respuesta desde la ciudad y la arquitectura a este tipo de procesos. Cuando hablamos de cultura siempre ha habido desde los años 90 ese periodo en el que empezó a ser un tema tan fundamental una serie de posiciones que muchas de ellas se han puesto muy en boga, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los estudios por ejemplo poscoloniales o todo lo que tiene que ver con los propios estudios culturales, ¿no? Evidentemente en el mundo de la academia anglosajona hay unas tradiciones muy fuertes de este tipo de estudios y por eso yo creí que era interesante y además sabiendo un poco el espectro del alumnado de este máster traer tradiciones que nos fueran un poco más cercanas, ¿no? Tradiciones que tuvieran que ver por ejemplo con las relaciones que han existido en América, ¿no? Y por eso traer un concepto que es americano como es el de la transculturación. La transculturación es un término que inventó un antropólogo cubano que se llama Fernando Ortiz que vamos a hablar posteriormente y que me sirve como alternativa para hablar de relaciones culturales frente a los dos paradigmas fundamentales que han ido representando las relaciones culturales desde los años 90 en adelante, ¿no? Uno es el multicomunitarismo y el otro es el multiculturalismo, ¿no? Estos son los dos grandes paradigmas que siempre se ha hablado, ¿no? El multiculturalismo incluso que en Reino Unido se ha dicho muchas veces, ¿no? La frase famosa de Cameron y después de Boris Johnson de que el multiculturalismo ha fracasado, ¿no? Porque quizá Reino Unido precisamente ha sido uno de los países más laxos a la hora de no imponer su cultura a los nuevos residentes, ¿no? Entonces, esto ha sido como una pelea política y cultural importante. En cualquier caso, estos dos paradigmas pues tienen para mí una serie de connotaciones que les hacen perder recorrido respecto a lo que a mí me gustaría discutir. El multicomunitarismo, ¿no? Es como que las comunidades cuando emigran o cuando se desplazan pues mantienen sus nexos en lugares cerrados casi como si fueran guetos. Siempre ha sido criticado, ¿no? Que genera unas tensiones enormes, ¿no? Esto es lo que pasa en ciudades como Los Ángeles que está fragmentada en una serie de barrios cada uno con una identidad cultural diferente, ¿no? Y que da lugar a que cada cierto tiempo haya gigantescos enfrentamientos, ¿no? Entre esas comunidades que prácticamente no se ven entre sí y generan rencores, ¿no? Y rencillas permanentes y dan lugar a ese tipo de situación siempre tan en tensión y tan quebradiza, ¿no? Y tan preocupante, ¿no? Y por otro lado, el multiculturalismo en realidad, traigo esta foto porque era de un artículo que salió del país sobre el multiculturalismo y tal, me pareció muy elocuente, ¿no? Es decir, en realidad es como una especie de de brocha, ¿no? De brocha cool, de cierto modo, que dice, bueno, la ciudad es vivida a través de múltiples culturas dentro de una misma comunidad, pero lo que ocurre realmente en la mayoría de los casos es que esto no elimina y sobre todo no hace ver que en realidad sí que existe claramente una cultura dominante que es la que absorbe la manera en la que deben de entenderse las apropiaciones de las otras culturas a las que uno se aproxima, ¿no? Es decir, es como cuando ahora todo el mundo y yo mismo comemos sushi, ¿no? Todo el mundo comemos sushi es normal, pero lo comemos de una manera occidentalizada o nos vestimos con ciertas cosas que provienen de un sitio pero totalmente desde una perspectiva que desnaturaliza, desvirtúa y quita completamente el sentido a esa otra cultura. Con lo cual, en multiculturalismo en muchos casos y sobre todo en culturas dominantes o muy dominantes como por ejemplo ha sido la cultura occidental en algunas cuestiones, ¿no? Pues ha acabado absorbiendo todas estas cuestiones desde su propia lógica, ¿no? Con lo cual no se puede entender que sea una libre circulación cultural como mucha gente ha querido entender. Entonces, para mí ninguno de estos dos elementos, ninguna de estas dos descripciones me parecía suficientemente digamos rigurosa para poder hablar de lo que yo creía ver en esas relaciones que estaban ocurriendo en esa calle Whitechapel con ese gherkin de fondo que estábamos hablando antes. Y por eso me fijé en el trabajo de este autor cubano libro de 1940 lo antiquísimo pero que también se refiere a un periodo de gigantesca inmigración en Cuba, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un periodo en el que está la Segunda Guerra Mundial en sus inicios hay un gran movimiento de poblaciones desde Europa hacia América pero América está en guerra muchos se van a Cuba como refugio españoles refugiados de la guerra civil hay como todo un movimiento de gente y de inmigración brutal que se produce en ese periodo y que da lugar también a la escritura de este libro, ¿no? El libro se llama Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar y se define en términos agrarios lo cual es muy interesante porque principalmente parte de elementos de producción agraria como la base de la economía en este caso y la influencia que tiene dos tipos de producción en el desarrollo de la isla de Cuba por un lado el cultivo del tabaco que era una costumbre local que no existía en Europa anteriormente y por otro lado el cultivo del azúcar que es algo que viene impuesto que es importado que no existía en la isla de Cuba y que es traído por el colonizador ¿no? Entonces por un lado Cuba de repente acaba fabricando una serie de rones y bebidas que son específicas pero que en verdad parten de una lógica colonizadora pero por otro lado la propia isla genera un hábito a nivel mundial que es fumar tabaco que parte de las costumbres indígenas de la propia isla de Cuba ¿no? Diciendo que al final la persona con la guitarra fumándose un habano y bebiéndose una copa de ron es un tipo de práctica que nace de esa especie de interrelación de interés entre dominadores y dominados ¿no? Y lo que es interesante para mí en este libro es que en gran medida no se define la cultura como se ha hecho en otros casos cuando se habla de arquitectura por ejemplo en términos de objeto ¿no? o de elementos cerrados sino sobre todo en términos de práctica en términos de proceso en términos de algo que está en continuo movimiento ¿no? Aquí lo dice ¿no? Perdón que se me pierde la parte superior de la pantalla y no puedo leer la cita no sé lo que pone arriba pero pone luego transmutaciones constantes ¿vale? que es lo que me me interesaba llegar ¿no? es decir, son cambios constantes nunca acaba es irreversible como las partes el proceso Dice Transculturation es un conjunto de transmutaciones constantes Vale es creadora y jamás acabada es irreversible a ver voy a quitar esto también siempre siempre es un proceso en el cual se da algo a cambio de lo que se recibe las dos partes de la ecuación son modificadas en mi imagen de ella una nueva realidad que no es un mosaico de caracteres sino un fenómeno nuevo independiente entonces como decía es un proceso dinámico de confrontación entre diferentes realidades culturales es un arreglo cultural que evita la posibilidad de una fusión o síntesis estable ¿no? es decir, sería contrario a dos visiones recurrentes una es la teoría del melting pot que es una teoría muy utilizada en Estados Unidos sobre las relaciones culturales y la creación y la creación de la idea propia de Estados Unidos como una cultura que emerge de la disolución dentro de una olla por decirlo ¿no? esa olla melting pot es la olla donde todo se funde ¿no? pues eso genera un nuevo híbrido que es una nueva cultura y que es homogénea eso digamos que la transculturación habla de una realidad cultural diferente a esa especie de homogenización y por otra parte la idea de producto híbrido ¿no? esa idea también de que de repente vemos una un cuadro que mezcla tal con cual y dice ah bueno pues esto en realidad muchas veces es eclecticismo ¿no? más que hibridación o algo parecido después la transculturación lo que habla no es del objeto sino siempre de los procesos que generan cosas ¿no? pone el foco en el proceso y en lo dinámico que tiene y el libro Ortiz no es que sea una cosa que cae en saco roto dentro de las tradiciones culturales latinoamericanas sino que ha sido recogido por gente muy importante ¿no? José María Algueda que no sé si lo conocéis me parece uno de los grandes intelectuales latinoamericanos de la segunda y tal del siglo XX sus novelas son maravillosas yo los ríos profundos que si no lo habéis leído lo recomendaría ¿no? es la experiencia de alguien que transita cultural lingüísticamente entre prácticas y culturas completamente casi antagónicas ¿no? y cómo se describe ese mundo ¿no? es una cosa verdaderamente maravillosa ¿no? como digo Arguedas utiliza el término transculturación lo recoge en un libro muy militante que se llama Formación de una cultura nacional indioamericana y allí habla de una cosa muy interesante ¿no? también y en el libro habla por ejemplo de cómo en muchos casos para él ha descubierto que las culturas que han estado más aisladas que no han tenido nunca contacto con el colonizador pues resulta que cuando llegan los procesos modernizadores pues se desarticulan mucho más rápidamente mientras que las culturas que siempre han tenido como enfrentamientos constantes con otras culturas aunque sean culturas invasoras generan como algún tipo él dice anticuerpos pero me gustaría decir quizá de respuestas ¿no? que van modificando y van transformando esas culturas y convirtiéndolas en algo más resistente ¿no? entonces el intercambio cultural ya sea a través de dominación genera unas culturas más resistentes ¿no? y el proceso es el que Arguedas identifica con la transculturación no estoy hablando que no haya dinámicas de poder envueltas en esto pero sí estoy diciendo que no se trata de encontrar una nueva fusión cultural sino una dinámica de de culturas que se van haciendo fuertes a través del intercambio y de un posicionamiento que las hace no más comunes no más genéricas sino al contrario mucho más específicas y el otro caso quizá muchísimo más conocido es el de Ángel Rama ¿no? el gran crítico literario del boom latinoamericano como como sabéis uruguayo utiliza además esta famosa representación de Joaquín Torres García ¿no? de esa América invertida ¿no? que tan tan de nuevo también militante ¿no? un dibujo conocidísimo y que de alguna manera representa la manera la que él trata de explicar a esos autores del boom a través de una práctica cultural donde se transitan los márgenes de distintas culturas tradiciones ¿no? y el trabajo de gente como el propio Arguedas ¿no? que es considerado dentro del libro por Ángel Rama pero también el trabajo de bueno todos sabemos ¿no? García Márquez la el este Juan Rulfo ¿no? todos los que aparecen y que habréis leído muchos de ellos ¿verdad? pues aparece explicado a través de este término de transculturación ¿no? luego más adelante incluso Ángel Rama hace otro libro muy interesante que es La ciudad letrada porque aplica esa misma idea a la ciudad entendiendo una cosa que es bastante interesante no sé si excesivamente simbólica pero lo que dice Rama es que las ciudades latinoamericanas son las primeras que nacen desde la propia letra ¿no? porque nacen de una normativa previa casi todas las ciudades que habíamos hecho en Europa eran como legisladas casi a posteriori ¿no? y había ido creciendo y la legislación venía detrás de ella pero que la letra fuera primero que la propia ciudad con las leyes de India etcétera era lo que era particular de la realidad latinoamericana ¿no? y en cierto modo hablaba de cómo había habido siempre una relación muy estrecha ¿no? entre la letra y la ciudad y había dado lugar precisamente a que hubiera ese prestigio de lo literario y de lo escrito dentro de esta región ¿no? de Latinoamérica como región en conjunto que como sabemos hablar de Latinoamérica como región es como decir una cosa como bueno como Europa ¿no? es decir hay tantas cosas que es difícil poder resumirlo lo que lo que quiero también destacar es que todas estas visiones y como digo no quiero ni mucho menos despreciar las relaciones de poder que existen en ellas son importantes son diferentes sin embargo a la manera en la que se ha interpretado la crítica cultural cuando se habla de globalización cuando se habla sobre todo de los efectos de esa globalización como se están dando como hemos visto con el caso de los rascacielos y de todo esto en los países en desarrollo pues a través de la crítica poscolonial anglosajona por ejemplo homie baba es como una de las principales figuras que nos habla de hibridación ¿no? y la hibridación ha sido como la manera en la que se ha entendido esta crítica poscolonial que a mí me ha parecido casi siempre un poco complicada ¿no? me explicaré lo de arriba no lo puedo leer de nuevo a ver con lo de hybridity vaya tela como es hybridity es un problema es una problemática de representación e individualización colonial que invierte los efectos de la desaprobación colonialista se entiende muy bien sí pero es que yo no lo tengo en la pantalla es que se me corta de manera que los otros saberes denegados ingresan en el discurso dominante y zapan las bases de su autoridad sus reglas de conocimiento ¿qué es lo que dice homie baba? que es la manera en la que normalmente en el mundo anglosajón hablamos de hibridación cultural y todo esto lo que dice es que cuando una persona viene de Reino Unido con sus normas sus reglas y tal y las pone en la India o donde sea necesita transformarla para acercarse a esa población que es local en la India esa transformación esa deformación esa mancillación como diría en cierto modo homie baba para él representa una oposición a el colonial o a lo colonial mucho más fuerte que lo que sería la resistencia directa porque lo que estamos haciendo con esa desvirtuación para acercarse a la local de las reglas que vienen de la metrópolis que vienen de la gran ciudad lo que estamos haciendo precisamente es introducir lo colonizado dentro de la lógica colonizadora ¿entendéis o no? esa es la lógica ahora que había explicado la asimilación del trabajo tradiciones y géneros de la metrópoli en los contextos coloniales acaban por hibridizarlos minando su autoridad y coherencia del proceso colonizador con mayor efectividad que la resistencia directa esta disolución se convierte en un doble proceso por el cual el colonizador no solo concibe discursivamente al colonizado sino que de algún modo a su vez el colonizado reconstruye al colonizador ¿vale? esto es lo que dice homie baba ¿no? y claro uno llega y dice por un ejemplo yo que he estado viajando en muchos sitios y que a veces he tenido que comer corriendo y tal me ha ido por ir a algunos McDonald's ¿no? y en muchos sitios pues tienen como su propia hamburguesa y tal mascarabia ¿no? una porquería incluso hubo mack ibérica que no sé si habéis visto ¿no? el mack kiwi que es una cosa rarísima en la India tienen otro entonces según homie baba McDonald's está siendo o está perdiendo su poder colonizador porque se está bastando a los distintos territorios a través de hacer este tipo de hamburguesas yo creo que es muy poco creíble pensar que en ese proceso de aproximación a las culturas locales el colonizador por decirlo la cultura dominante que entra en esos territorios está perdiendo su hegemonía sino todo lo contrario es la manera en la que la construye y esto es lo que por ejemplo otros críticos culturales como Eduardo Subirats que no sé si habréis leído es lo que dice la hibridación no es la manera en la que uno combate una cultura dominante que coloniza otra la hibridación es la lógica propia de la colonización se hibrida para colonizar con mayor profundidad y cualquiera que haya leído por ejemplo el corazón de las tinieblas una novela maravillosa es un relato en realidad un libro pequeñito de Joseph Conrad ese libro hay que leerlo es maravilloso y nos habla del proceso de colonización en un sitio tan controvertido como el Congo Belga y el que más explotaba el que más conseguía beneficio era aquel que no había colonizado solamente digamos el territorio se había colonizado casi por decir el alma la religiosidad las creencias de aquellos que trabajaban para él ese era que conseguía mucho más número de marfil de no sé cuánto es decir la colonización cuando quiere ser verdaderamente profunda cuando quiere llegar hasta el fondo lo que coge es la subjetividad local y la convierte o la introduce dentro de la lógica del colonizador entonces es lo contrario es lo contrario de lo que estamos diciendo no sé si me me seguís como no veo a las caras de esta gente lo mismo que han ido por ahí de copas ya porque ¿estás ahí o no? aquí estamos aquí estamos aquí estamos todos vale vale eso que dice que dice Subirats es es tremenda ¿no? es decir y merece la reflexión ¿no? porque la verdad que es que es así como yo creo y más fielmente cuando uno entiende estas relaciones culturales que lo que dice Subirats puede ser mucho más cierto que lo que dice Bava que la la hibridación no es la resistencia al poder colonizador sino en realidad es su propia lógica entonces huyendo de de la hibridación y todo eso sobre todo tampoco implicándome mucho en las relaciones de poder que esto conlleva lo que me gustaba de la transculturación es la idea de que es una práctica no es una representación simbólica porque claro cuando tratamos de aplicar este tipo de ideas a obras artísticas o obras arquitectónicas en la mayoría de los casos acaba cayendo en la representación cultural simbólica y en este caso la transculturación nos permitía hablar sobre todo de la práctica del proceso no de objetos culturales definidos delimitados ni nada en que ver con eso sino con un flujo constante de respuestas en el tiempo algo como mucho más dinámico entonces estas diferenciaciones desde que a mí me gustaría hablar más de práctica cultural más que de institución cultural y más de proceso más que de objeto creo que es importante para ver lo que viene a continuación vale bueno ya hemos pasado a la parte como más densa de la de la explicación ahora vamos a ver como entiendo yo que esto tiene relevancia para la producción de arquitectura y entendimiento de la ciudad cuando Diego Rivera toma de el gobierno de México la responsabilidad de representar lo que es la propia historia de México en el edificio de de la plaza del Zócalo ¿no? en como se llama en mío hasta ahora en Palacio Nacional es lo que está haciendo si conocéis un poco el trabajo de Diego Rivera él es un pintor que vino a España a estudiar luego pasó a París en París se convirtió en cubista no sé si eso lo sabía y era un pintor cubista respetado y cuando llega a México allí conoce a a este al escritor de como estoy de palabra esto es la enfermedad no creáis que esto es normal José Vasconcelos secretario de educación que es el que escribió aquel texto que se llamaba La raza cósmica ya habéis visto por ahí en alguna ocasión y le dice usted tiene que darle la vuelta a su manera de pintar para la construcción del nuevo estado post revolucionario que está surgiendo en México y en cierto modo Diego Rivera lo que dice es que bueno voy a coger el cubismo y le voy a dar la vuelta si yo hasta ahora había cogido en el cubismo que yo desarrollaba un cubismo muy analítico y había cogido un objeto y lo había empezado a facetar y había buscado la cantidad de maneras en las cuales yo puedo representar y acercarme al entendimiento de una misma realidad lo que voy a hacer en el muralismo que voy a desarrollar a partir de los años 20 es lo contrario en cuanto a decir lo que voy a hacer es intentar condensar todas las multiplicidades de la realidad en una sola mirada y esto es un poco lo que vemos aquí es una representación que quiere dar cuenta de todo lo existente de todo lo que cree que es relevante de todo lo que cree que debe de ser representado es una representación simbólica de la complejidad de lo que antes estábamos diciendo que podría ser por ejemplo toda esa lucha de poderes culturales que antes estábamos hablando mi preocupación con este tipo de arte es que como digo ha resuelto el problema del conflicto cultural en una representación simbólica se ha convertido en una imagen fija de lo que es ese conflicto cultural y evidentemente cuando uno lo fija ocurren dos cosas por un lado queda rápidamente obsoleto porque ese conflicto se mueve ese conflicto está en movimiento es dinámico como antes habíamos dicho porque son procesos con lo cual tiene una periodicidad muy 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 corta y segundo es imposible dar cuenta de toda la realidad en un proceso de representación simbólica siempre se quedará fuera alguien oye que ocurrió con los judíos que llegaron a México por la puerta de atrás que ocurrió con los agentes de una específica etnia que no están representadas aquí que ocurrió con es imposible que esa representación verdaderamente sea abarcadora con lo cual incluso el intento exhaustivo de representar al máximo todos esos conflictos culturales hace más manifiesta la ausencia de aquellos que no han sido representados con lo cual para mí es una tarea imposible que es una tarea que solo puede llevar a la frustración y esto es algo que por ejemplo en arquitectura va a aprender alguien como Juan O'Gorman o O'Gorman íntimo amigo de Diego Rivera seguidor de Diego Rivera mucho de sus ideas especialmente a partir de los años 40 en su deriva hacia todo lo que es la cultura prehispánica cuando hace la universidad la biblioteca de la universidad de un edificio a pesar de todo maravilloso yo recomiendo es una pena el que no ha ido a verlo estos colores ya no los tiene porque la polución de México ha hecho que se apague muchísimo México tal como lo describe Bernal Díaz del Castillo era un lugar de una luminosidad asombrosa y a día de hoy pues con la contaminación y que es un valle cerrado pues esa luminosidad se ha perdido entonces estos colores que incluso en los años 50 todavía podían existir a día de hoy es un edificio mucho más opacado pero bueno al margen de eso Juan O'Gorman recibe este encargo y en realidad él quería hacer una pirámide pero no le dejaron porque Mario Pari y Enrique del Moral que eran los encargados de hacer el master plan que ganaron el concurso del master plan para la Universidad Nacional Autónoma de México tenía como principio que todos los edificios debían de seguir los mandatos del movimiento moderno entonces al final se dio un acuerdo por el cual el edificio como se ve es el típico edificio de podium con torre con bloque abierto prototípico además de la modernidad de los años 40 y 50 y donde luego la representación más simbólica que quería realizar como digo Juan O'Gorman se iba a realizar en la envolvente del edificio por ejemplo en su revisión de International Style en los años 50 hice un segundo libro que a lo mejor alguno de vosotros conocéis Hitchcock que hizo por poner el contexto a lo mejor nos acordáis ahora que Hitchcock y Johnson hicieron la exposición del MoMA de International Style y luego hay una exposición un libro posterior revisitando el concepto donde se incorporan todas las experiencias que hay en otras latitudes y por ejemplo un edificio que acaba teniendo un protagonismo especial es este de Juan O'Gorman porque para Hitchcock representa una síntesis una especie de sincretismo perfecto entre los intereses del movimiento moderno y las culturas locales y a mí me parece problemático como digo porque evidentemente volvemos al tema que hablamos con parte de ideas que se asocian multiculturalismo aquí lo que ocurre es que hay una especie de lógica fundamental en este caso la organización de un edificio según los principios del movimiento moderno y una decoración superficial que supuestamente representa a las culturas locales tengo los mismos problemas que tenía con el caso de Diego Rivera en qué modo estas representaciones no son frustrantes pero por otro la propia experiencia de Juan O'Gorman que llega a decir que este edificio cuando pasan unos años se da cuenta de que es un error dice esto es como cuando vas a un restaurante y los gringos se ponen los sombreros mexicanos es cierto hay algo de eso hay algo de disfraz que a mí me parece que no responde a las expectativas de esas relaciones culturales complejas a las que me quería referir anteriormente cuando hablamos de transculturación aquí el sentido de práctica el sentido del proceso está anulado está fijado hay una imagen que fija la representación cultural y ahí ha acabado el proceso en una hibridación que se ha cerrado y por eso digo que es problemático para mirar a otra manera de trabajar me voy a fijar en el trabajo de Lina Bobardi es curioso porque Bobardi es una emigrante no es una persona que llega a otro lado y esto es curioso porque forma parte del propio proceso en la que se ve envuelta Bobardi va a tener una aproximación muy diferente y es la que a mí quizá me interesa más cuando ella llega con su marido quizá conozcáis bien la historia su marido simpatizante fascista o simpatizante apoyado y dentro del movimiento huye a Sao Paulo su mujer sin embargo siempre más bien militante con el comunismo brasileño y con sus contactos dentro del país que siempre fueron de esa corriente el caso es que se sitúan allí se da el encargo a Pietro María Bardi de un poco fomentar el arte moderno dentro de Brasil la construcción del museo que luego construirá Lina y construye la famosa casa de vidrio que estamos viendo aquí es una casa situada en Murumbí que es un barrio caro de Sao Paulo de las mejores de las mejores zonas como se ve en esa época un gran paisaje a sus pies edificios sobre pilotis caja de cristal mobiliario tubular pero ya empiezan a verse cosas raras de repente una mesa barroca una escultura que no sabemos muy bien de dónde viene todo esto empieza un poco a degenerar con el paso del tiempo esto quizás lo podéis ver esta autopropaganda pero en mi libro experimentos con la vida misma que creo que el libro que he hecho que más copias ha vendido casi 10.000 este libro habla de estos experimentos con uno mismo y en un momento dado se habla de Bobardi se habla de los IMS se habla de todas estas experiencias donde la representación cultural no es simbólica en el sentido de imagen sino que se convierte en esa práctica porque lo que estamos viendo aquí es que Bobardi como tantas otras de esta gente utilizó este gran salón diáfano como un lugar de experimentación continuada sobre cuál era su posicionamiento cultural y eso no es una digamos imagen fija sino es un cambio continuado creciente contestado revisado y que tiene que ver con la vida misma que tiene que ver con la práctica del habitar de los cotidianos de la manera en la que me siento de la manera en que traigo unos objetos quito otros voy trayendo sacando recibiendo y todas estas imágenes son una secuencia del progreso de este salón para mí explica con mucha más claridad lo que es un proceso de transculturación que la imagen que ofrecía el edificio de Goldman aquí si vemos una práctica fluida dinámica donde hay elementos que proceden de distintas tradiciones distintas maneras de comer de sentarse de tomar el sol cada una viene de un sitio y sin embargo todas van respondiéndose las unas a las otras dentro de esa fluidez que la propia vida cotidiana tiene creo por lo tanto que en Lina hay mayor realidad respecto a una respuesta a lo que podría ser la transculturación de la arquitectura de lo que podemos ver en el trabajo de Juan O'Gorman referido sobre todo a aquella biblioteca de la universidad central de la UNAM ¿no? otra cosa sería su propia casa que también analizó en experimentos con la vida misma y cómo se traslada esto a la ciudad ¿no? pues me parece curioso que Lina Bogardi de nuevo no es que no trate de dar una representación simbólica a esa diversidad cultural y estamos hablando de Brasil ¿no? Brasil quizás es uno de los países que mayor diversidad tiene ¿no? es posible que en otros sitios de las culturas sea un poco más hegemónica pero Brasil específicamente una etnicidad de un tipo de migración no tan diverso tan plural ¿no? que es muy difícil que se pueda resumir a un único canon ¿no? y quizás sea por ello que fue de las primeras personas que se dio cuenta de la futilidad de ese intento y por ello mismo eludir cualquier tipo de representación y transformar su papel en otra cosa y aquí es donde yo creo que entraría lo que sería mi aplicación instrumental de cómo podemos trabajar con esto porque en lugar de representar lo que está proponiendo Lina Bobardi es generar un marco o generar un soporte un soporte para que ese proceso transcultural pueda tener lugar en ese sentido ese marco de soporte en muchos casos tiene una increíble abstracción porque no quiere no quiere ser una representación simbólica sino todo lo contrario quiere ser esa especie de espacio común donde esos encuentros y negociaciones puedan darse de los dibujos que prepara para el Maspi el Museo de Arte de de Sao Paulo como se dice allí se dice Maspi si lo habría escuchado alguna vez este es uno de mis favoritos es un dibujo extraño porque en realidad está tomado desde el Belvedere el proyecto es interesante también porque el el programa como lo lo divide en dos habiendo una parte sobre estos pilotes poderosos en los laterales y otra parte está enterrada y esa parte enterrada luego mira hacia el Belvedere trasero donde hay un paso de carretera y demás estaría casi tomada desde podríamos decir desde un dronco estaría elevado y miraría desde atrás y fijaos en la imagen el edificio la plaza el espacio es bastante limpio es un marco un marco donde pueden ocurrir cosas y toda la intensidad está prácticamente puesta en las prácticas absolutamente locas absolutamente diversas que se dan alrededor de ese espacio que el edificio ha ganado en la avenida más dura y más opresora que existe en toda Latinoamérica que es la avenida paulista para el que la haya recorrido alguna vez es una quinta avenida pero dura incluso entonces de repente se ha ganado ese espacio y lo que hace la arquitectura que es generar un lugar de encuentro a través de herramientas muy básicas que se definen a través de la forma y aquí es donde me gustaría de nuevo reivindicar que al final cuando uno llega al bagaje mínimo de herramientas que puede utilizar como arquitecto la forma sigue siendo quizás la que se resiste en último término a ser algo que pueda ser utilizado por el arquitecto estamos viendo genera una escala de relación genera una continuidad respecto a algo y una discontinuidad respecto a otra cosa genera todo ese tipo de relaciones que la forma es capaz de hacer y que es lo que de alguna manera habilita al arquitecto para trabajar con este problema del conflicto cultural no es representarlo porque representarlo sería frustrante como estamos diciendo sino dar el espacio para que eso pueda seguir teniendo lugar pero lo mismo que el conflicto cultural el conflicto de la vida cotidiana que tiene cualquiera con sus maneras de vivir la ciudad de posicionarse sobre la ciudad cualquiera que esté relacionado con un entendimiento democrático de la ciudad que significa que cada uno tenemos una posición diferente respecto a la misma la manera no es representar esa pluralidad haciendo un edificio frankenstein la manera es generar ese espacio común que la forma arquitectónica articula para que esas relaciones puedan darse evidentemente una de las posibilidades es dar el espacio dar el espacio que no existe en la avenida paulista una avenida que es pura infraestructura puro transitar el abrir el espacio ya es la primera operación arquitectónica y como digo ese dotar de espacio ese articular espacio es lo que quizá la arquitectura pueda hacer mejor para generar este tipo de relaciones aquí vemos esa dura avenida paulista aquí vemos lo que ocurre de repente gente durmiendo pero también uno vendiendo cosas otro haciendo los cánticos raros rezando dos enamorados que se besan me parece una imagen un poco surrealista pero creo que Lina Ovar en realidad a pesar de ello estaría orgullosa incluso la policía diciendo aquí que pasa hay una cierta como digo una cierta generosidad de la arquitectura que en realidad lo que está generando como ese espacio ese espacio que tiene una escala concreta que tiene una medida concreta para la relación entre la gente muchas veces lo digo también creo que forma y escala son dos de los refugios máximos en los que la arquitectura puede seguir teniendo lugar a día de hoy porque hay decisiones formales como muy básicas que son las únicas que nos permiten nosotros hacer arquitectura y sobre esto quizás podamos hablar en el remate de la clase final y no solo Lina Ovarri es que toda la escuela paulista en realidad se origina sobre una arquitectura que en el país de la mayor diversidad cultural evita forzosamente los intentos de representación cultural y los cambia por esta maravillosa plataforma soporte para que esa pluralidad tenga lugar aquí estamos viendo el USPI la Universidad de Sao Paulo otro edificio maravilloso de Vilanova Artigas de nuevo la forma está articulando el lugar está separando lo que es el espacio de reunión comunitaria que estará en el centro del resto de la arquitectura fijaos que es un edificio tan bello que en un inicio no tenía ni siquiera una puerta solo tuvieron que ponerle puertas a la biblioteca porque robaban los libros o han añadido puertas a los despachos de los profesores pero era articulación formal pura y dura unas plataformas que iban separando espacios donde tenían que ocurrir distintos tipos de asociaciones entre gente lo que es lo que vemos aquí es decir las aulas no tienen puertas las aulas no tienen techo el techo es común es como digo articulación formal pura y dura no hay más como una respuesta ¿a qué? a las múltiples prácticas el que cabalgue o camine cabalgue quizás es exagerado por esta universidad dirá que hay gente en tumbona gente sentada gente jugando al fútbol gente jugando el ping pong jugando lo que sea haciendo mil porque hay ese espacio común del que estamos hablando y esas escalas ¿no? de asociación que el arquitecto está proponiendo para que esos encuentros y esas prácticas tengan lugar ¿no? y como digo la escala y la forma son los dos instrumentos de los que el arquitecto se vale para hablar de esa idea de marco o soporte para que estas prácticas conflictos culturales se conviertan en productivos se conviertan en lugar donde uno entiende verdaderamente lo que puede ser un entendimiento de la vida más democrático ¿no? donde las cosas no son de una única manera sino que cada uno se apropia de ellas con una determinada libertad porque esa arquitectura se lo está permitiendo y no se siente representado por la arquitectura sino que en cierto modo la arquitectura le permite representarse a sí mismo con sus propias acciones otro ejemplo que me gusta también mucho es el Instituto José Antonio Echevarría de la misma época es un edificio también muy interesante en otros países con mayor diversidad cultural como es Cuba ¿no? de repente en la revolución los primeros años lo que se dedica es hacer edificios universitarios de enseñanza ¿no? muy conocidos algo como muy digamos militante en la época toda Latinoamérica en verdad estaba muy en lo mismo ¿no? se hace el campus de la UNAM se hace la Universidad Central de Caracas se hacen todos estos grandes planes de grandes universidades nacionales ¿no? Tucumán en Argentina hay muchos casos ¿no? todos muy políticamente digamos condicionados ¿no? en el caso de la de la instituto José Antonio Echevarría es como una cosa también muy interesante en cuanto a proceso constructivo ¿no? porque se habían traído ciertos modelos que venían de países del este de Europa ¿no? no específicamente de de la Unión Soviética y se hacían los forjados prefabricados pero in situ ¿no? y se iban fabricando en el suelo y luego se levantaban y se anclaban con unos pilares que estamos viendo aquí gigantescos gracias a una especie de nudo metálico ¿no? entonces es un sistema muy repetitivo muy sistemático pero que sin embargo trabaja en una línea muy parecida a lo que estaba hablando antes ¿no? el espacio no tiene ningún tipo de lenguaje representativo es absolutamente abstracto la única representación pues es la propia vegetación exuberante que se está colando por todas partes y el edificio lo que hace es negociar de nuevo escala y forma ¿no? estos bajos estos altos aquí hay más gente aquí hay menos por aquí simplemente se ha reducido toda la capacidad de arquitectura a articular esas cuestiones ¿no? y para mí resulta un modo mucho más eficiente de trabajar lo que puede ser la idea de transculturación que una representación simbólica aquí la gente de nuevo hace lo que le da la gana el que lo haya visitado verá que hay gente haciendo un montón de cosas diferentes hay movimientos porque efectivamente la arquitectura da esa plataforma ese espacio donde estas relaciones puedan darse ¿no? queríamos estar a lo mejor algunos trabajos nuestros pero creo lo voy a dejar ya para otra ocasión porque seguro que estaréis un poco cansados a las 7 de la tarde o como queráis ¿no? tenéis preguntas sobre este tema porque no es un tema que se entienda fácilmente entonces a lo mejor si tenéis algunas preguntas quizás eso sea más interesante para que yo las responda y un poco podamos llegar a algún tipo de conclusión conjunta la cuestión es la siguiente ¿no? lo curioso es que la idea de arquitectura genérica en cierto modo vuelve cuando nos posicionamos dentro de esta posición que estoy comentando pero no como respuesta a una cultura genérica sino precisamente como forma de responder a una cultura eminentemente heterogénea y crecientemente heterogénea no tendente a la homogenización ¿no? entonces es paradójico ¿no? es decir y es un poco el recorrido final de que efectivamente esa arquitectura genérica puede tener interés pero desde luego no es porque responda a una cultura genérica y todo lo contrario sino que fomenta a lo mejor puede llegar a fomentar unas prácticas que sean más plurales no sé si tenéis preguntas yo estaba pensando una cosa ahora con todas las imágenes sobre todo que estamos viendo y todo lo que nos has contado que la verdad es que me ha parecido una charla súper interesante si no es tanto la intención de generar ese espacio de transculturación como de entender el edificio como una parte de la ciudad yo creo que es como entender como que en la ciudad ocurren más cosas de las que pueden ocurrir dentro de un edificio ¿no? y darle la vuelta y hacer el edificio como un soporte de lo que ocurre en la ciudad no solo digamos de la mezcla de culturas sino de absolutamente toda la diversidad que existe sí yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo es decir me parece que que en el fondo esa es la cuestión fundamental es decir lo que yo veía en el principio es que como digo en el principio de la charla mi experiencia de la ciudad daba a entender que había una riqueza de prácticas y de posiciones de la gente y de modos de vida que tenía una riqueza que no podía en cierto modo resumirse a ciertas representaciones simbólicas en los edificios cuando todo el mundo estaba hablando de transculturación y cosas de este tipo acababa usando a Juan O'Gorman o cosas de este tipo de una forma positiva y entendiendo que quizás como tú estás diciendo es más interesante que esas mismas prácticas de la ciudad pues se acojan dentro del edificio lo que pasa es que ¿sabes lo que ocurre? que la propia lógica de la ciudad también impide que eso pueda darse de una manera digamos como si dijéramos de una manera como espontánea ¿no? es decir la ciudad tiene una lógica y sobre todo la ciudad que vivimos a día de hoy o por lo menos la que yo vivo que es una lógica muy aplastante de tránsito consumo tiene unos códigos prefijados la gente raramente está en la ciudad ¿no? si está está haciendo algo pero no está por estar ¿no? a mí siempre me ha me ha parecido bastante seductor cuando uno va a una plaza en México y ve a la gente sentada que no está haciendo nada ¿no? ni siquiera están mirando el móvil ¿no? están simplemente están en la ciudad esa situación en muy pocos casos se dan en nuestras ciudades ¿no? porque uno siempre está haciendo algo uno está andando hacia un sitio uno está tomando algo en un sitio uno está circulando en un coche una bicicleta o no sé qué pero no está generalmente ¿no? entonces claro como digo lo primero es que efectivamente está relacionado con la ciudad estas prácticas transculturales pero ese espacio que se ha de dar tampoco es obvio tampoco es que exista tampoco es que sea tan común hay pocos nichos de oportunidad para que eso ocurra esto desde luego da lugar a otro tipo de debate sobre tanto la manera de vida que tenemos a día de hoy como la propia gestión de la ciudad y el crecimiento que ha habido de lo que sería convertir la ciudad en producto de consumo exclusivamente sería como otro tipo de debate pero sí en cierto modo comparto contigo la idea de que el edificio es una extensión de la ciudad porque la ciudad es el conjunto de prácticas de la gente y entonces así debe verse creo que es lo que un poco tendría verdaderamente sentido dentro de esta propuesta creo que esto que has dicho de la gente estando sin más solo estando es curioso porque incluso en esta ciudad genérica en la que vivimos Madrid se ve como una cosa incluso hostil la gente que está solo estando es un un ente extraño y y a veces la gente lo percibe como amenazador hace como esa identificación de la gente que está por estar con una especie de marginación de que no tienen otra cosa que hacer o que totalmente totalmente no te resulta peligroso esa manera de pensar sí, sí, es totalmente perversa es una cosa terrorífica y luego con lo que estabas a relación de la respuesta que me has dado con la problemática de los flujos de la ciudad claro, yo estaba entendiendo también que a pesar de que esos edificios sean soporte también están diseñados como para un uso específico entonces quizá como la virtud sea la amplitud de miras con respecto a ese uso específico y la flexibilidad que le impones cuando estás pensando que el edificio está diseñado para un uso que no sea o sea cuanto menos limitante entiendas ese programa más incluye la diversidad de de la ciudad dentro del edificio ahí sí, ahí hay una discusión muy muy antigua que es sobre todo lo que la discusión de los años 70 que es el llamado posfuncionalismo un montón de gente hay un número muy famoso de la revista de Harvard que se llama posfuncionalismo de 1975 porque nace de distintas corrientes los primeros que empiezan casi a hablar de ellos son gente como Candilicio y Kangutz cuando ellos hacen la Universidad Libre de Berlín decían no, vamos a dar unos espacios desprogramados para que la gente se apropie de ellos y era una universidad la verdad que era un desastre porque es complicado porque tú coges y dejas desprogramado un espacio y al final se llena de mierda porque era el sitio donde tiran las maquetas porque no tienen un uso concreto entonces lo sabemos pues es el vertedero y entonces eso es algo a gente que llega a opinar lo contrario es decir gente como como Chumi que trabajó con Candilicio y Kangutz o Kurha que chupó de Chumi todo lo que pudo cuando estaba en la ley pues dice no, no, vamos a hacer lo contrario que es sobreprogramar es decir no, esto no es desprogramar pues es lo contrario si yo lo programo a saco esto es como si hiciera una huelga pero a la japonesa ¿sabes? no estoy por detención sino por exceso ¿no? entonces yo creo que quizás está más en más que la flexibilidad puede estar en el exceso puede estar pero es súper complejo el tema y lo que sí debe estar claro como tú dices es que esos edificios deben tener un ancla programática relativamente clara son cuentos que son ambiguos y son los famosos cosódromos ¿no? se lleven para muchas cosas y tal eso eso es mal asunto el cosódromo nunca funciona ¿no? eso te lo puedo garantizar la verdad que claro son todos cuestiones que quedan muy fuera de la charla es decir la charla principalmente era una defensa de la forma y de la abstracción de la forma casi aunque esta sea expresiva frente a representación simbólica tradicional en la idea de representación pública ¿no? porque es que la realidad es que es así es decir ahora de repente cuando David Adge hacía ciertos pabellones y los ponía con los colores africanos y tal es que estamos en esas representaciones simbólicas ¿no? y creo que son las peligrosas ¿no? quien no está haciendo un colegio en África que no tenga los patrones de no sé cuánto es un poco como salirse de su decisión mira eso no así está empeorando incluso la cuestión y creo que el debate arquitectónico puede estar mucho más cerca de un reconocimiento de la importancia de la forma y del espacio y esas articulaciones formales que en otras cosas que creo que y esto es como más complejo ¿eh? porque esto es una defensa muy personal pero creo que al final es decir hay cuatro o cinco determinaciones formales que uno toma siempre en cualquier edificio aunque quiera no tenerla ¿no? aunque tú digas no, no yo no he hecho ninguna forma yo he cogido y he hecho la super superficie de super estudio ¿no? y he hecho una cosa que no es nada bueno pues ahí ya hay una definición formal una cota de suelo a una altura ya es una determinación formal que es fundamental pues si esa cota fuera diferente ya estaríamos hablando de otra cosa estarías por encima de algo por debajo de algo es decir siempre hay una disposición formal y eso es ineludible y eso me parece que es lo más poderoso que tiene un arquitecto levantar un edificio no sé cuántos metros enterrarlos tantos como hace Lina Bogardi ¿no? es como la vamos la decisión ¿sabes? todas las demás están bien son importantes pero esa es como y además no la puede hacer nadie más o sea no te la hace un ingeniero eso es disciplina arquitectónica ahí está el conocimiento eso es el reducto que nos queda operativo y que sabemos que es verdaderamente poderoso porque lo es y además casi todo el mundo le pasa desapercibido lo mejor que no se den cuenta que tenemos ese poder o que nos lo quitan pero pero es que está ahí ¿no? que ser consciente de eso creo que es importante ¿no? y trabajarlo y saber qué se ha hecho respecto a eso ¿no? qué colección de plantas más buena ¿no? más cosas que hay mucha gente que tiene de la región como decías antes en el grupo ¿algún comentario más? sí Francisco ¿qué tal? acá Manuel González bueno primero también espectacular la conversación tenía una una reflexión en torno a a esto agregando a lo que a lo que dijo Alex recién yo veía el proyecto este de la biblioteca de Juan Oorman creo que el principal problema de ese edificio es que que no responde digamos a la a una planta baja totalmente libre porque todos estos otros proyectos también dan respuesta no solo a la a los requerimientos funcionales de la gente en la ciudad sino también al clima cuando uno visita la biblioteca de Oorman ve que toda la gente está descansando en la en la plaza que está ahí aledaña y de hecho bajo las pérgolas pero este edificio de la biblioteca no tiene esa digamos esa planta baja libre accesible o sea es muy pequeña y muy reducida entonces pienso que agregando digamos a los recursos de forma vos decías perdón forma y escala me parece que hay también hay un entendimiento del clima que es clave para para entender cómo cómo se viven estas culturas tú has estado allí ¿no? sí ¿tú has estado en la sala leyendo? no no pues no está tan mal es cierto que es pequeña y hay un problema y claro toda la torre donde está el depósito del libro vas con un ascensor allí cutre y tal y luego te vas a la sala y lees y el sitio de lectura no está tan mal todo el tema del vidrio teñido de amarillo ¿no? que es una cosa que estaba también en el Arawakali ¿no? esa idea en principio de inframundo y tal pues da una textura de luz y un calorcito dentro de de la sala de lectura lo cierto es que claro el campus luego es como una alfombra ¿no? gigantesca de gente vendiéndote cosas y y tirada por todas partes ¿no? que realmente como tú dices acumula casi en las pérgolas porque el césped salvo no está tan ocupado no recuerdo yo yo he estado no te exagero si te digo que he estado diez veces allí o doce pero pero no está tan usado efectivamente la idea de de la arquitectura paulista también tiene éxito en cuanto que entiende que la arquitectura en Brasil parte de un plano horizontal el plano vertical no tiene importancia prácticamente yo genero un techo donde no me llueve no me dé el sol y lo demás bueno es como un poquito más subsidiario de eso ¿no? y quizá en el edificio de Goldman si es cierto que es muy hermético ¿no? y es cierto que no que no funciona bien el propio campus funciona para mi gusto no sé a mí me parece un poco desproporcionado ¿no? es bello pero pero tenés razón ¿no? claro justamente digamos comparando los edificios que mostrabas lo que pensaba es que el principal fracaso me parece del edificio de Juan Aborma es no darle continuidad a esa planta baja al ser tan hermético porque es cierto que el edificio una vez que ingresa funciona bien de hecho es un edificio muy agradable rodeando ese patio que está también súper súper bien la escala pero al ser como medio impermeable hacia el campus de repente se vuelve bueno se vuelve menos menos visitado me imagino o menos flexible todos los otros edificios son como una especie de gran sombra en la ciudad tenés razón no pero bueno la cuestión aparte tenés razón como sabéis el traer ese edificio era por el tema de los intentos de representación simbólica a través de pues de la moralística o de otro tipo de expresiones culturales o artísticas no más que por lo que es el la organización espacial y formal del edificio en sí pero está bien está bien que que lo hayas visitado no porque yo todos los edificios que pongo los he visto todos de primera mano y creo que es fundamental lo dije en la primera clase la arquitectura al final se aprende a través de una experiencia y es muy difícil hablar de un edificio sin que hayas estado allí y hayas dicho bueno esto es lo que yo estaba en Sao Paulo andando por la avenida paulista cae una tormenta brutal y no poder entrar en ningún edificio porque todos son edificios de corporación no sé qué y tenés que ir corriendo hasta el más pique que era el sitio donde uno se podía refugiar de la lluvia y es acojonante pero es verdad entonces te dice aquí pasa algo que funciona algo funciona algo tiene sentido aquí respecto a esa avenida y esa situación de ese edificio muchas gracias oye curro un buen amigo que tú conoces le decía una reflexión que es que la forma arquitectónica no tiene nunca contenido político y que en realidad estamos inmersos siempre en una especie de equívocos y de convenciones y de formaciones culturales que atribuyen contenidos políticos a la forma la forma arquitectónica no tiene contenido alguno tiene forma ya está y que luego uno superpone y eso por ejemplo también lo decía el otro día Alejandro Azadera en su polémica intervención cuando decía que últimamente hacía todos los edificios simétricos a pesar de lo que la gente podría llegar a atribuir a sus edificios simétricos y que los hacía simétricos por puro performance por una cuestión de rendimiento en algunos casos entonces claro la escuela paulista yo también he visto los edificios que son increíbles la escuela paulista es una demostración exactamente de eso porque estos tíos lo que hacen es coger el programa moderno del hormigón europeo y de un cierto brutalismo y de una arquitectura que en realidad era ajena a Brasil y yo creo que la monumentalidad hacen dos cosas la monumentalizan y la abren en la planta baja de una manera a lo mejor más drástica como la ha abierto hasta ese momento el modernismo europeo precisamente vamos sencillamente porque se lo pueden permitir por el clima y en cambio Oscar Niemeyer que no es escuela paulista sí en algún momento dice que su naturalización de la modernidad europea pasa por el filtro de hacer las formas más orgánicas como su casa esta de las canoas precisamente para que sea una especie de dulcificación tropical de la modernidad pero no pasa eso en San Pablo y en San Pablo al revés uno podría en un momento determinado pensar que estas formas son extremadamente impositivas y extremadamente también simétricas en muchos casos y eso demuestra que en realidad todo el programa político que luego se le atribuye o con el que se le dota o con el que se reprograma estos edificios es una adición posterior cultural es decir podrían haber sido edificios en su entendimiento ajeno pues oye impositivos como el que más con ese hormigonazo yo creo que hay en ese sentido Lina Bobardi es muy sofisticada en esos dibujos que sabes que hubo una exposición en Madrid hace poco en la fundación Juan March porque yo creo que ella misma juega ese equívoco dice bueno yo hago un edificio simétrico paulista de hormigón extremadamente hermético brutal en el sentido más literal de la palabra pero luego soy capaz de introducir esta capa lúdica casi infantil y genera una especie de equívoco entonces no sé cómo veis el asunto este de que la arquitectura paulista a priori podría haberse entendido como una imposición moderna europea y solamente y solamente son ellos los que le dotan de ese programa a posteriori ideológico progresista bueno lo que pasa es que aquí se mezclan varias cosas por un lado evidentemente esos edificios fueron construidos por presupuestos que tenían unas ideologías concretas eso eso es lo político pero realmente la forma y el edificio en sí no tiene que ver con una cuestión política para mí y en el caso específico de ese modelo de arquitectura me gusta entender que es casi no lo contrario sino es decir esto que dice a menudo este otro amigo nuestro dice que es como la precondición para que lo político pueda existir es decir la forma se convierte en ese espacio que tú estás dando para que la gente haga sus cosas y ese hacer sus cosas ese estar viviendo de una manera determinada eso es lo que es lo político lo político es tu posición respecto al modo de vida en la ciudad eso es la esencia de lo político entonces el edificio no es político ¿cómo va a ser político el edificio? pero el edificio da la posibilidad que tú contemples una manera democrática de estar en el mundo y eso es lo político pero no está en el edificio está en cada una de las personas que lo habitan entonces creo que es importante separar lo político del edificio de lo político de la práctica del que está en el edificio y claro nosotros como arquitectos normalmente no hacemos la práctica hay gente que sí que se dedica a hacer performance y no sé cuánto pero a medida de los casos lo que estamos haciendo es lo otro y además lo que se nos da bien y es donde tenemos más poder como estaba diciendo entonces yo creo que poder de decisión entonces creo que un poco ese enfoque excesivo sobre las prácticas del arquitecto que hace prácticas creo que puede ser contrapuesto por generar la precondición para que esas prácticas sean posibles y creo que en muchos edificios de estos y en otros quizás más extraños que son bonitos tú habrás ido también a Pedro Grullo de Gaiji es brutal cuando entras por el centro y ves los sillones la gente leyendo allí el periódico en ese espacio gigantesco a media altura a mitad del edificio ese es curvo pero es curvo también porque hay una topografía y el edificio es mucho mejor que Nimeye es como un Nimeye mejorado y a pesar de todos los guías locales te dicen el edificio es Nimeye y es brutal los edificios estos los museos de Gaiji son como esas cosas como dos plataformas brutales con la escalera colgada ahí se genera una vida que tú dices aquí se está dando esa pluralidad de maneras de vivir un sitio y eso a mí me parece que es lo que sería lo político y estos edificios facultan mucho más lo político algunos de ellos que otros muchos y sin embargo las formas y los edificios no son políticos o por lo menos yo creo que es que no hay nada político al contrario si fueran políticos entonces estarían coaccionando esa pluralidad que estamos intentando que ocurra y ya dejarían de ser democráticos porque ya serían decididos que todo el mundo tiene que aceptar todo el mundo tiene que venir precisamente esa libertad que ofrecen estos edificios porque son bastante no sé cómo decirlo pero esenciales yo creo que en la escuela paulista también hay mucho de MIES de mucho entendimiento de MIES de decir cuáles son las cuatro cosas claves de dónde coloco tal y tal con dos plataformas y tal me monta un lío es llegar a eso y todos los demás lo traemos los demás los habitantes yo voy a poner esto y creo que efectivamente no puedo estar más de acuerdo que decir que la forma no es política y al mismo modo estos edificios para mí no son políticos aunque evidentemente haya habido unos políticos que los hayan promovido que los hubo y efectivamente alguien puso un presupuesto alguien dijo que había que hacer una universidad alguien dijo que había que hacer un museo aunque ese museo es privado como sabrás quizás la colección privada se acaba de inaugurar la plaza de España de Madrid que era un proyecto de Carmena pero lo inaugura el PP entonces los políticos no saben muy bien qué decir si atribuirse la operación o no atribuirse es un ejemplo de este tipo de equivocos por ejemplo bueno pues oye muy bien ¿algún comentario más? ¿alguien más quiere decir algo? yo quería decir solo que bueno primero la presentación fantástica Francisco muchas gracias y no sé o sea yo estaba un poco preguntándome si también tiene mucho que ver con la cultura ¿no? de la sociedad porque Brasil México son unas culturas muy vivas y que tienen esa gracia y esa suerte de que se apropian de los espacios pero vine de Quito y me imaginaba que yo no veo que el quiteño vive la ciudad así y muchas veces en edificios que intentan hacer este tipo de no sé de proponer estos espacios o termina habiendo unas una persona de seguridad que un poco prohíbe esa esa vida que se genera abajo o se cierra o quizás también es porque el propio habitante no no lo habita ¿no? Sí no esto a ver esto hace razón es decir primero que existen unos modelos muy potentes ¿no? sobre cómo vivimos la ciudad que son difíciles de romper ¿no? y muchos de ellos son muy contrarios a esta idea de pluralidad ¿no? que yo creo que que ya estaba en la primera charla ¿no? la idea de que por un lado estamos hablando de forma en arquitectura y por otro lado estamos hablando de un entendimiento de la pluralidad que va desde nuestra propia disciplina a el reconocimiento de la ciudad entonces evidentemente los patrones de conducta que hay en muchos sitios están muy ligados a esos elementos que antes decíamos de consumo o del tipo que sea ¿no? entonces es lógico que romper este tipo de dinámica sea muy difícil ¿no? en muchos lugares y este tipo de crítica es común ¿no? si yo hiciera un espacio abierto en miles de ciudades del mundo no me refiero solo a a Quito sino a mil sitios ¿no? seguramente pues tendría unas consecuencias desagradables ¿no? pero también existe otro tipo de cuestiones ¿no? es decir yo he visto por ejemplo un tipo de planeamiento que me parecía interesante a la hora de abordar esta cuestión que estás diciendo que es por ejemplo lo que se hace en Dallstone no tiene mucho que ver en cuanto al tema de la forma no es tan importante relativamente pero sí en cuanto a una cuestión que yo creo que no no se ha hablado aquí y que es relevante ¿no? y es el tiempo en el caso de Dallstone lo que se hace es generar un espacio público en un sitio que no lo hagan y en un sitio además donde se generan muchos conflictos Dallstone es un un barrio de Londres que está en el este y donde bueno pues han venido muchas emigraciones de distintos tipos se ha superpuesto con eso pues gente que va de guay que van de hipster y no sé cuánto hay como una mezcla ahí de cosas y en el fondo de todos modos sigue siendo un sitio relativamente conflictivo entonces dije bueno para aliviar el conflicto una de las cosas que debemos hacer es dotar de un espacio público porque el conflicto se nutre de la ignorancia ¿no? de que tú no ves al otro cuando tú te imaginas que el otro está en su casa fabricando bombas porque no lo ves entonces empieza el fan y gritar cuando tú lo ves todos los días enfrente tuya ya te vas relajando y dices ah bueno pues al final es un tío normal o esta chica es normal ¿no? o aquí empieza entonces y la construcción de ese espacio público fue una cosa muy interesante porque era un parking que se compró el borough lo que vamos porque tú sabes Londres está separado no hay un ayuntamiento real el ayuntamiento de Londres es como una corporación de distintos microayuntamientos que representan a partes de Londres ¿no? pues el borough este el distrito que correspondía a Dalson compra un parking privado y lo que hace primero es cambiar el suelo ¿vale? y no pasa mucho pero ya empieza a ponerse alguna gente y luego le mete un programa y luego le mete un no sé cuánto hay un proceso de adaptación y de respuesta ¿no? entre la gente y el sitio que al final acaba siendo un espacio que funciona bastante bien ¿no? pero porque hay un proceso también de negociación prolongado en el tiempo eso lo hace diferente a estas experiencias que estamos viendo que son más impositivas eso es cierto pero también porque hay una cultura que respalda que esa imposición va a ser apropiada de una manera interesante en los casos que esto no es previsible la estrategia de Dalston me parece bastante relevante ¿no? me parece interesante que uno vaya como lanzando ¿no? esa articulación formal espacial programática en capas ¿no? poco a poco en tiempo y que hay una respuesta directa ¿no? de la gente que vaya poco direccionando el proyecto eso también habla de una cosa muy difícil de conseguir y es que como decía antes Jacobo a ver quién consigue hacer un proyecto que dure más allá del tiempo que está alguien en un ayuntamiento esa es otra cuestión ¿no? ¿cómo podemos plantear la ciudad cuando cuando se hace relevante plantear la ciudad cuando la plantea a 30, 40, 50 años ¿no? a 100 años ¿no? ahí es donde está lo relevante ahora resulta que los términos y los tiempos políticos son de 4 entonces pues claro así estamos ¿no? que estamos todo el día al final discutiendo y haciendo banalidades porque los tiempos políticos no se corresponden con los tiempos que de verdad tienen importancia en la ciudad y eso bueno pues sería mi respuesta a lo del problema quiteño gracias igual tenía ahí otro apunte que quería mencionarte que cuando hablabas un poco de la hibridación no sé si has estado en el Cusco pero la escuela cusqueña tiene un cuadro muy bueno que es como esta escena de cristianización ¿no? que es la última escena pero tiene los platos típicos peruanos como no sé se me veía en la cabeza como ese modo ¿no? de propaganda ahí y no solo eso es que ten en cuenta que ahora hay una exposición yo soy de Sevilla ¿no? que también aquí hay de vuelta llegaron muchas cosas ¿no? hay una lo que se llama ida y vuelta ¿no? de que hay cosas que vienen que se integran aquí ¿no? pero por ejemplo la primera vulgata de la Biblia que se hace en Sevilla en traducción al castellano ¿no? de la Biblia fue una cosa herética y los que le hicieron la Biblia del oso ahora está expuesta porque ha habido una exposición sobre libros y tal y a esos los mataron a todos en la hoguera ¿no? pero sin embargo no hubo problemas en traducir la Biblia al quechua para convertir a la gente local ¿no? uno podría entender que esa hibridación es esa mancillación que le quita mentiras ¿sabes? eso es la manera en la que tú consigues que la colonización llegue hasta lo más profundo es decir coger y representar a la Virgen sobre pencas de maguey en México o en Nochedol eso es porque tú estás cogiendo la sacralidad local y la estás un poco trasladando a la que tú quieres imponer y estás metiendo eso para que la subjetividad de esa sacralidad sea conferida al nuevo orden es lo contrario es la lógica de la colonización no es la lucha contra la colonización la propia bueno yo eso lo tengo bastante claro y en ese sentido no entiendo como el argumento de Baba tiene tanto éxito y toda la gente pero si es que vamos no sé qué tipo de lo mejor que la colonización de Inglaterra la India es diferente no sé pero yo la que conozco puedo decir que es todo lo contrario las capillas de indios esa cosa de sacar una capilla afuera para que la gente esté en misa pero a aire libre muchas veces en conexión con elementos naturales directos eso son esa es la hibridación que es la lógica en la cual uno coloniza gracias gracias pero aquí sabemos un poco de eso porque aquí por ejemplo cogimos la la el mirab de la de la mequita aljama de Sevilla y le colocamos en lo alto un remate renacentista y nos quedamos tan anchos no se trata de coger y tirar la cultura anterior error porque la cultura anterior tenía un prestigio y tenía y era la torre más alta del mundo en su época entonces yo no voy a tirar eso lo que voy a hacer es hacer la mía la resignifico y este es el proceso un proceso de resignificación y evidentemente utiliza elementos de esa otra cultura pero para hacer la otra la colonizadora más fuerte sí en su época lo era y era famosa turris altísima parecía y lo que yo no sé es cómo se ha caído porque tiene huevos que se ha descubierto no tiene cimentación 14 plantas de ladrillo 14 plantas de ladrillo que un tío además le pone un remate encima de dos toneladas y se queda tan ancho yo no duermo el asema el tax que ruina todo es posible en Sevilla bueno muchísimas gracias Curro yo creo que no sé bueno vamos a ver las fechas aprovecho para decir que la aunque esto sigue grabando pero aprovecho para decir que la semana que viene hay una tesis doctoral en la que tú vas a estar presente en el tribunal lo más importante es que está el Bosch está Rafael efectivamente está Rafael Moneo es una tesis dirigida por Federico Soriano ¿verdad? y además una tesis sobre Borges el chileno en fin un poco un poco olvidado y que va a ser reivindicado en este trabajo hecha por un por un amigo que es sevillano también ¿no? sí, sí y bueno es a las doce y media entonces vamos yo voy a ir y creo que estaría muy bien que vayáis los que estáis aquí todavía escuchando primero porque la tesis es interesante el tribunal es muy bueno y está Rafael está Federico hasta Curro está gente de primer nivel ya no hay tantas tesis como había hace unos años y entonces es una buena ocasión para ver lo que es un ejercicio académico formal en el más alto nivel en la escuela y yo creo que va a merecer la pena y va a ser estupendo entonces nos vemos ahí y de aquí a ese día pues cerramos un poco el siguiente día que vengas que lo veremos nosotros con el calendario y con la gente del máster y con los propios alumnos para que sea un día que le venga bien a todos y que sobre todo te venga bien a ti y ese día ya no tendrás más remedio que volver a coger el tren y venir no, no ese te lo prometo esto ha sido lamentable que no he podido hacerlo te juro que estoy como muy dolido porque el que más me gusta es ir y estar allí con vosotros es a mí a mí me encanta pero es que si hubiera ido no hubiera sido capaz de dar la clase porque está molido o sea no tenía ni voz cuídate y regélate para la semana que viene vale oye si me queréis invitar a la comida de la tesis yo voy encantado también eso tiene que decir el que paga yo no te puedo bueno muchísimas gracias gracias a vosotros que descanséis no se curro esto Josefina no sé quién está grabando tranquilo yo ahora le pongo fin y se guarda sola gracias muchísimas gracias gracias adiós adiós adiós